SHINMASTERHUNTERS SHINMASTERHUNTERS Muy buenas gentuzas, bienvenidos a SHINMASTERHUNTERS y bueno voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona el Steam Link vamos a ver... en el comedor, en una pantalla de... no me hagáis la oscura, me la deja en 52 y aquí tenemos escondidito un poquito para poder ver el Steam Link no se vea muy bien pero bueno, ese cacharrito es el Steam Link que tenemos conectado el mando de Playstation 4 ahí escucháis notificaciones porque no caigan en el grupo de pulpo grito y bueno como podéis ver, volviendo con el mando de Playstation 4 puedo elegir cualquiera de los juegos que tengo de momento instalados RONOR Ghostbusters no lo voy a poner porque no sé por qué no lo voy a poner en el mando Life is Strange HOMESUFCOM tengo uno de estos zapones ya raros el ORI tanto que me hicieron otro día en Full Podcast aquí lo tengo instalado, no lo he jugado SABOTEUR con un The Origin lo podéis ver en la esquina por haber quedado más tiempo directo también tengo por aquí puesto bueno, es por botón AN la demo de D3 de Rusty Stain y el Red Central donde conecto todo lo que señalan los homodores vamos a probar pues por ejemplo Batman Arkham Knight lo estoy instalando ahora porque quiero hacer alguna cosita vamos a probar este que tenga un acceso tiene un acceso creado a la Outline a ver me la vamos a jugar y no hace ni el puto caso por raro y no hace ni el puto caso por raro y lo voy a poner atrás os lo voy a poner con el... aquí tenemos en nuestro caso Origins por ahí veis la barra de PC y digamos que crea un acceso directo a PC o sea que si yo si yo reproduzco un archivo de video en el PC a través de un archivo de video y a través de Steam Link y bueno, como podéis ver tenemos aquí Assassin's Creed Origin a través de Steam Link y con un mando de PlayStation 4 puedo ponerme el mando de PC pero no sé por qué de Steam Link ahora no me lo reconozco porque he puesto al D3 igual no sé tampoco configurarlo de forma inalántica es lo malo lo malo que tengo y bueno, aquí tenemos el Valle y bueno, como podéis ver lo muevo con el mando de PlayStation 4 asis ¿Cómo se consigue tener la misma calidad que en PC? bueno pues se consigue tener la misma calidad que en PC com este Tepe Nil que es un PNC, conectado a red y conectado al booter en la alco. Steam Link, conectado conectado, y bueno podemos conectar el control mando de Playstation 1, como PNC, como Steam Link, como de Xbox 360 o OneDrive. Me parece que hay una opción también para conectar el Xbox, pero bueno. Y bueno, seguimos aquí en el comedor con Steam Link. Como podéis ver, Playstation 4. Como es eso, no tengo ninguna Playstation 4. Lo hago todo a través de Steam Link. Como os preguntaréis, bueno. Digamos que tengo conectada la capturadora en PC, y la poní 4 al PC. Por lo tanto, puedo reproducir todo lo que reproduzca pantalla completa en mi PC, puedo reproducirlo a través de Steam Link en cualquier habitación. No tiene ningún tipo de retraso. Y bueno, aquí tenemos el Monster Hunter World, que estuve dando caña ayer con Lagann y Optimus. Iniciamos partida, aquí tenemos mi Samurai, y aquí tenemos mi personaje femenina, Shimei. Y bueno, creo que con esto queda demostrado que Steam Link es una buena opción, que el PC se puede utilizar perfectamente como videoconsola. Solo te hace falta instalar los juegos en Steam. Por lo tanto, hubo una época en que yo pasaba ya de Playstation 4 y Xbox One, y por eso me pide el PC. Tarde o temprano, acabé comprando la Play 4 por los Yakuza. Pero bueno. Eso es todo, ¿no? Yo creo que con esto, ya tenemos aquí. Y... Como podéis ver, no... Bueno, tiene la misma calidad que tendría en PC. Eh... Bueno, que tendría en Playstation 4. Me esperamos que se haga como en PC. Y... Y nada. El servidor ha tomado por su mano. Pues nada, chavales. Eso es todo, Gentuza. Nos vemos en el próximo video de... Sin Master Hunter.